...de ser contacto con Arturo Vilar, quien se encuentra en el Palacio de Miraflores. Arturo Vilar, adelante. Muchísimas gracias. Estudio con nosotros, el gobernador del Distrito Federal, Antonio Ledesma, quien se hace aquí presente también en el Palacio de Miraflores, gobernador. La situación en Caracas y su mensaje al país tras lo acontecido en esta madrugada. Yo quiero en primer lugar agradecer el nombre del pueblo de Caracas a Benevisión. Benevisión ha dado una cátedra de democracia, que es un canal al servicio de esta institución que tanto esfuerzo y sacrificio le ha costado al pueblo venezolano. Ese pueblo que se ha arresteado otra vez con la democracia, porque aquí no se trata de defender un gobierno de turno, se trata de salvaguardar un sistema que debemos profundizar, que debemos perfeccionar. Creo que la situación que se ha presentado es lamentable. Sin duda que el país vive momentos difíciles, pero la salida de la violencia nunca será la salida apropiada a los problemas de una nación. Ya muchos hombres dieron su sangre, su vida, porque tengamos en Venezuela un sistema democrático. Y es una lástima que en la madrugada de hoy se hayan perdido más vidas para poder seguir manteniendo este sistema. Continuamos desde el estudio de Benevisión y estoy con Leopoldo Castillo. Rápidamente, es muy temprano para hacer los análisis, entonces tenemos toda la información, pero primero se trata del viejo Puch, que va dirigido hacia el sitio donde se encuentra el presidente Miraflores y hacia la cazola. Segundo, no tiene ningún respaldo popular, porque tú no viste en ningún momento gente a la calle respaldando a estos dos. Tercero, todas las fuerzas de la República, lo que se llaman las fuerzas vidas, iglesias, fuerzas económicas, sindicatos, dirigentes comunitarios, gente que llamaba al canal y que llamaba aquí, que ha estado llamando aquí, pero respaldando al gobierno. De manera que se trataba de una claque militar utilizando uno de los procedimientos más aberrantes que pensamos que ya habíamos dejado atrás en América Latina. Por eso es la reacción. Profundamente, esta intentona injustificable que le hace un profundo daño a la imagen democrática y de convivencia pacífica que le ha costado tanto ganarse a nuestro país. Pero al mismo tiempo celebro la reacción unánime de la colectividad venezolana que ha manifestado su rechazo a este tipo de conducta que trate de alterar la convivencia democrática de nuestro país. Creo que tenemos los venezolanos que meditar mucho en relación con lo que ha pasado. Que debemos considerarlo como la más seria advertencia que en los últimos años se le ha hecho a nuestra democracia. Que mantenga la serenidad, la tranquilidad, la calma. Que trate de que las cosas puedan justamente volver a sus niveles ordinarios. Pero sin olvidar que en estas épocas de riesgos y peligros la democracia y el gobierno que la representa tienen, para decirlo con un refrán llanero, que dormir con unos abiertos y otros cerrados. Porque todos venezolanos, sin excepción, estamos convencidos que lo que más nos conviene es la democracia, que es el mejor sistema, que tiene muchos errores, pero que es perfectible, que se puede enmendar dentro de sí misma. Ya la situación de Caracas está totalmente controlada. Y la situación del país está totalmente controlada. El señor presidente de la República ha hecho un llamado a algunos de los insurrectos, a algunos de los golpitas, para que se entregue de inmediato. En mi condición de ministro de la Defensa, cumplo con informarle al país lo siguiente. En la madrugada de hoy, un grupo de unidades de las guarniciones de Caracas, Maracay, se sublevaron en contra del gobierno legítimamente constituido, tratando de tomarse por presa la presidencia presidencial de la Católica y el Palacio de Cintas Flores, con la finalidad de eliminar físicamente al señor presidente de la República. En este momento, las unidades leales al gobierno constitucional controlan totalmente la situación en el país, en donde comienza a reinarse de nuevo la tranquilidad y la paz. Le hago un llamado al pueblo venezolano a mantener el orden y la confianza en el sistema democrático, en la institucionalidad de las fuerzas de armada y en las autoridades legítimamente constituidas. Me encuentro totalmente a la orden para responder las preguntas que ustedes consideran. ¿Cuántas bajas se han registrado? Aquí no podemos hablar. ¿Cuántas bajas se han registrado? Bien. En este momento, no tengo todavía resaltado el número de las bajas que se han registrado. Lamentablemente, tengo que informarle al país que ha habido un número de bajas de consecuencia de los combates que han tenido las fuerzas armadas durante esta noche. En este momento, en toda la coagulación en el país, existe absoluta normalidad. Todas las unidades que se encontraban sublevadas han sido recuperadas por las fuerzas leales al gobierno constitucional y en este momento, la última unidad sublevada, el Partel Libertador, el Grupo UNAGRA y el Grupo Freixo, se acaban de sentir a las fuerzas leales al gobierno constitucional. ¿Cuántas fuerzas leales principalmente involucradas? No puedo en este momento decir con absoluta claridad los nombres de los oficiales involucrados en este instinto conspirativo. Solamente puedo afirmar que en el inicio de las investigaciones han aparecido señalados los tenientes coroneles Hugo Rafael Chávez Rías, Jesús Miguel Ortiz Contreras, Francisco Arias Cárdenas y Francisco Urdaneta Rivas. ¿Hay algún que me dirán en este momento no existe ningún civil involucrado? Pero claro está, se tienen que continuar las investigaciones para llegar a una conclusión. En este momento no hay ningún detenido que no sea militar. ¿Cuáles son las situaciones en el orden político para asesinar al presidente? Bueno, no tengo el conocimiento de cuáles fueron las razones de este intento golpico. Quiero aclarar que sin duda todo aquel personal militar que aparezca involucrado en estos hechos serán sometidos a los tribunales militares en donde se les impondrá el peso de la ley. ¿Cuánto tiempo se han subido en la necesidad? ¿Por cuánto tiempo se han subido en la garantía? El tiempo que se requiera para que la normalidad ciudadana regrese al país. ¿En qué horario funcionará el toque de queda? No se ha establecido en este momento toque de queda. ¿Y la cualidad no tiene ninguna autoridad con oficiales de alta jerarquía generales metidos en... No existe ninguna sospecha sobre que se encuentren comprometidos en el dicho alzamiento oficiales de más alta jerarquía de los nombrados. ¿El sistema de inteligencia? No falló el sistema de inteligencia ya que a tiempo tuvimos la información y logramos tomar las medidas para resguardar la vida del presidente. Sin duda fue un movimiento cooperativo que tuvo alguna magnitud pero a tiempo logramos informarle al señor presidente y preservarle la vida como ustedes saben. ¿Este presidente tenía poca seguridad alrededor? En realidad no tenía poca seguridad tenía la seguridad normal que el señor presidente tiene siempre lo que ocurre fue que hacia el palacio de Miraflores desfilaron unidades blindadas y atacaron al palacio presidencial. ¿Pero que ganara el entretenido de que esto se volvió a la presidencia? No creo es sin duda un lamentable momento para la fuerza armada que en verdad nos causa una gran preocupación y tiene que conducir tanto a la fuerza armada como al país a una profunda emergencia. ¿Pero cómo se pudo desplazar tantas unidades blindadas y que los organismos de inteligencia del estado lo detectaran por lo menos los de las fuerzas armadas? En la noche de ayer antes de que el señor presidente de la república llegara al país ya teníamos información de que había alguna situación anormal en distintas guarniciones se tomaron las medidas de protección del señor presidente y esa es la razón por la cual salió a tiempo de la casona antes de que esta fuera atacada y se dirigió al palacio presidencial lo que ocurrió es que aquí el palacio presidencial fue atacado por una unidad blindada de una mayor capacidad de fuego que la que normalmente protege al palacio presidencial de todas maneras como ustedes han visto las tropas de la guardia de honor se batieron valientemente en resguardo de la seguridad del señor presidente igual su cuerpo de decanes habiendo logrado salvaguardar su vida y logrando que él saliera del palacio de Miraflores a dirigirse al país como lo realizó en este momento no quiero dar número porque no lo tengo claramente quiero también aclarar que el señor ministro de la defensa mi persona estuvo desde el mismo momento dirigiendo las operaciones desde mi despacho en el palacio en el ministerio de la defensa y con el apoyo de todo el alto mando logramos controlar la situación ministro ¿qué les espera a estos militares que se bloquearon en contra de su propio compañero y violando la ley militar y la constitución nacional ¿qué les espera? bueno sin duda le corresponde un juicio militar en donde las sanciones que le corresponderán serán sumamente elevadas ¿cuáles son los soldados que se limitaron a cumplir con órdenes con instituciones superiores? bueno la situación de los soldados tendrá que ser analizada por los jueces pero no hay duda que la mayoría de los soldados fueron conducidos a esta situación sin una información clara de lo que estaban haciendo ¿cuál sería la pena máxima que se les podría aplicar? bueno en realidad en este momento no recuerdo cuánto es la pena máxima por rebelión militar pero creo que llega hasta 25 años ¿pueden sentir los venezolanos ahora que la democracia está segura? bueno yo pienso que lo que debe hacer el pueblo venezolano y su dirigencia es igual que la dirigencia de las fuerzas armadas es hacer una profunda reflexión de las causas por las cuales se originaron todos estos años ¿cuál sería la circunstancia por lo menos? es difícil analizarla pero no hay duda que el país ha estado viviendo en el transcurrir del tiempo una profunda crisis que ha sido esto una de las demostraciones de su gravedad ¿el gobierno de Colombia tendría alguna incidencia en este caso? en verdad en las conversaciones que yo tuve con los diferentes dirigentes del movimiento a objeto de que se rindieran ninguno de ellos me hizo ese tipo de planteamientos ¿cuál es la historia? ¿qué planteamientos le hicieron? bueno en verdad me hicieron planteamientos de otro orden fundamentalmente de que no se sentían realmente satisfechos en la forma en que estaba transcurriendo la historia de los programas ¿y qué planteaba? ¿cuál es el porcentaje de las fuerzas armadas que se sublevó contra las instituciones? no se puede hablar de porcentaje sencillamente un número de unidades importante un número de unidades importante pero la mayoría de las fuerzas armadas respondieron claramente a sus comandos legítimamente constituidos y como ustedes se han dado cuenta con una eficiencia suficiente hemos logrado controlar la situación Iránia ¿podrías hablar con Iránia? yo no creo que son las denuncias de corrupción que siempre han sido bien recibidas en las fuerzas armadas por el contrario sí creo que una campaña que se ha venido haciendo no sólo contra la autoridad militar sino contra las diferentes autoridades en el país ha sido una de las causas que ha generado este tipo de yo no quiero responsabilizar a nadie yo solamente le hago al país un llamado a la reflexión el decreto presidencial paredes para que lo muestres aquí que lo repito en ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal sexto del artículo 190 de la constitución establecido en los artículos 241 y 242 y usted en el consejo de ministros consideró que en la madrugada de hoy se produjo una intentona golpista con el propósito de quebrantar el estado de derecho y subvertir al orden constitucional de la república considerando que la intentona criminal pretendía asesinar al presidente de la república y comandante en jefe de las fuerzas armadas nacionales atentando así contra las conquistas de todo lo venezolano a lo largo de más de tres décadas de plena vigencia del régimen democrático considerando que es deber irrenunciable del ejecutivo nacional preservar el sistema democrático y garantizar el normal desenvolvimiento de la vida institucional del país decreta el artículo primero la suspensión en todo el territorio nacional de los artículos 60 ordinales primero segundo sexto y décimo 62 64 66 71 92 y 115 de la constitución someta a sexto a las cámaras legislativas de sesión conjunta cosa que va a suceder en un momento y dice los ministros del despacho que hayan encargado de la ejecución del decreto un nuevo contacto con nuestro corresponsal en el estado de Zulia que nos tiene otra entrevista con el gobernador de la entidad Osvaldo Álvarez Paz adelante un nuevo contacto y y un nuevo contacto sin pérdida de vida humana hasta ahora que es lo malo No hay arreglo, no ha habido ninguna arregla, ha habido comprensión de las circunstancias de la parte que estaba envuelta en el problema de los agentes de la situación y creo que el honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas ha quedado muy en alto. La previa consideración del decreto número 2086 de fecha 4 del corriente, enviado por el ciudadano presidente de la república, señor Carlos Andrés Pérez, mediante el cual se suspende en las garantías constitucionales que en él se determinan. Acuerda, único, autorizar el decreto mencionado, el cual contempla la suspensión de las garantías previstas en los artículos 60, ordinales primero, segundo, sexto y décimo, artículo 62, artículo 64, artículo 66, artículo 71, artículo 92 y artículo 115 de la Constitución en los términos y modalidades establecidos en el referido decreto. Gracias. 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 esta preocupación fundamental de servir, antes que todo, al fortalecimiento de las instituciones. Por otra parte, el empresariado no ha dado las mismas manifestaciones de amplitud, de apertura, que caracterizaron su conducta en los años formativos de la democracia venezolana. En tercer lugar, porque las Fuerzas Armadas, que han sido ejemplares en su conducta profesional, en la garantía de las instituciones, están comenzando a dar muestras de que se deteriora en muchos de sus integrantes la convicción de que por encima de todos tienen que mantener una posición no deliberante, una posición obediente a las instituciones y a las autoridades legítimamente elegidas. Y cuarto, y esto es lo que más me preocupa y me duele, porque no encuentro en el sentimiento popular la misma reacción entusiasta, decidida, el mismo fervor por la defensa de las instituciones, que caracterizó la conducta del pueblo en todos los dolorosos incidentes que hubo que atravesar después del 23 de enero de 1958. En este momento, debemos darle una respuesta al pueblo. Y tengo la convicción de que no es la repetición de los mismos discursos que hace 30 años se pronunciaban cada vez que ocurría algún levantamiento y que vemos desfilar por las cámaras de la televisión lo que responde a la inquietud, al sentimiento, a la preocupación popular. El país está esperando otro mensaje. Y yo quiero decirle, desde esta tribuna, con toda responsabilidad al señor presidente de la República, que de él, principalmente, aunque de todos, también depende la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer, de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia, cuando no ha sido capaz de ponerle un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo están consumiendo todos los días la institucionalidad de Venezuela. Esta situación no se puede ocultar. El golpe militar es censurable y condenable en toda forma. Pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones. Por eso he pedido la palabra para ejercerla en este elevado recinto, para transmitirle desde aquí al señor Presidente de la República, a los dirigentes de la Vida Pública Nacional, mi reclamo, mi petición, mi exigencia, mi ruego, en nombre del pueblo venezolano de que se enfrente de inmediato el proceso de rectificaciones que todos los días se están reclamando y que están tomando carne todos los días en el corazón y en el sentimiento del pueblo. Este es el motivo de la presente intervención. Yo creo que era imposible que en un simple acuerdo de la Comisión de Mesa de que no se hable para discutir el decreto de suspensión de garantías, el Congreso se reuniera y le dijera al país que no ha hecho otra cosa sino darle paso al decreto con un acuerdo que se votó creo que tres o cuatro veces y que se indicó votado por unanimidad. Yo aclaro que yo no lo voté, no porque no estuviera de acuerdo con el fondo de que se suspendieran las garantías sino por las reservas que expresé. Y yo quisiera que los señores jefes de Estado de los países ricos que llamaron al Presidente Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia entendieran que la democracia no puede existir si los pueblos no comen. Si como dijo el Papa Juan Pablo II no se puede obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos. Y no es que yo diga que los militares que se alzaron hoy o que intentaron en la sublevación que ya felizmente ha sido aplastada por lo menos en sus aspectos fundamentales se hayan levantado por eso. Pero eso les ha servido de base, de motivo, de fundamento o por lo menos de pretexto para realizar sus acciones. Por eso termino mis palabras rogándole al Presidente de la República que enfrente de lleno, en verdad y decididamente esta situación que como dije antes sirve de motivo o por lo menos de pretexto para que puedan utilizarlo todos aquellos que quieran destrozar, romper, desarticular el sistema democrático constitucional del que nos sentimos ufamos. Muchas gracias ciudadanos y senadores, ciudadanos y diputados. Honorable Presidente y Vicepresidente y distinguidos colegas parlamentarios cuando antes de la formal reunión de cámaras conjuntas que ahora celebramos se hubiese efectuado las diferentes fracciones políticas parlamentarias realizamos una muy amplia consulta de opinión objeto de asegurarnos que al venir a considerar la materia que por su importancia debíamos incorporar al orden del día mantuviéramos una actitud atenta a un orden de prioridades conforme al cual no diéramos la menor sensación de que por alguna circunstancia los autores cómplices o encubridores de estos gravísimos hechos en prejuicio de la democracia venezolana pudieran contar con algún aliento en el seno de las cámaras legislativas nacionales es verdad que el senador vitalicio doctor rafael caldera no tomó parte en esa comisión bicameral ampliada pero si extraña que después de haberse producido la votación unánime que el doctor caldera haya hecho uso del derecho de palabra para expresarse en términos que obligan algunas inevitables expresiones aclaraciones en primer lugar no es cierto que en los considerandos del decreto de suspensión de garantías se hable de una situación pasada allí se hace referencia a unos hechos que ocurrieron en la madrugada de hoy y respecto a los cuales todavía se está pendiente todos los representantes de los partidos políticos que estuvimos presentes en el palacio de miraflores en la madrugada de hoy escuchamos directamente de bocas del jefe del estado y de algunos de sus más cercanos colaboradores la narración de lo sucedido en horas de la noche y la circunstancia de que en la puerta misma del despacho del presidente hubiesen sido asesinados tres guardias que allí se encontraban habla de por sí suficientemente para entender que no hay magnificación alguna en los términos con los cuales se fundamenta el decreto de suspensión parcial de garantías que ya ha sido aprobada por el congreso y no bien había salido el presidente de la residencia de la casona cuando los insurrectos tomaron plaza en los alrededores del edificio y comenzaron a disparar armas de todo calibre a sabiendas de que allí estaba la esposa los hijos y los nietos del presidente se trataba era de darle alcance al jefe del estado y con las armas empleadas no hay que forzar la imaginación para imaginar que la intención no era simplemente detenerlo si se hubiese tratado de un movimiento militar para deponer el gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez los golpistas hubiesen perpetrado sus hechos precisamente aprovechando la circunstancia de la ausencia del presidente del país ante estos hechos tan evidentes sorprende que una mente con tanta experiencia política como la del doctor Rafael Caldera se deje abrazar por la duda y plantee desde esta misma tribuna su no convencimiento acerca de que los golpistas persiguieran asesinar al presidente de la república esta sesión extraordinaria de cámaras conjuntas se ha convocado para expresar opinión del congreso conforme a un orden de prioridades surgido a medianoche y en la madrugada del día de hoy ahora de lo que se trata es de condenar a los golpistas de condenar el golpe vinimos para dejar muy claro que los golpistas no cuentan con aliento alguno directa ni indirectamente se condena en una sola palabra mueran los golpistas ahora sí a la residencia presidencial de la casona nuestra reportera Marisa Rodríguez nos indican cómo marchan las cosas en ese lugar así que entonces vamos con Marisa Rodríguez del informador de Efraín Enríquez están casi prácticamente destrozados todos los vehículos que se cuentan aparcados acá en este sitio denominado la casona por ahora los funcionarios proceden a revisar los vehículos a ver si hay proyectiles adentro si hay muestras si hay pruebas objeto de llevarlos a las respectivas oficinas de la policía y revisarlos eso es lo que están haciendo los funcionarios en estos momentos como pueden observar bastantes casi todos los carros están prácticamente deteriorados los vidrios los neumáticos y la situación está prácticamente controlada presumimos que por ahora se encuentra la primera dama en este sitio pero no obstante no nos es permitida la entrada al sitio no obstante repetimos que la situación está controlada y podemos demostrarlo con el permiso que nos dieron los respectivos oficiales para poder ingresar aquí a este sitio de la casona Miraflores en directo en vivo en directo aquí están en Miraflores ahorita están transmitiendo hay algunos disparos cercanos ahí esto es en vivo y en directo Palacio de Miraflores unos francotiradores cercanos al sector del 23 de enero abrieron fuego en contra de los efectivos del ejército que estaban custodiando el Palacio de Miraflores en nuestras tomas ustedes pueden ver como la movilización del ejército ha sido bastante grande venezolanas venezolanos muy buenas noches para todos vengo con pena profunda pero con la decisión de quien se sabe cumpliendo un deber insolayable para con su país y para con la democracia latinoamericana lo que ha pasado en la madrugada y en la primera parte de la mañana de hoy ha sido terrible nos apena y nos avergüenza porque Venezuela se ha ganado un gran nombre en el mundo entero la forma como reaccionaron todos los países del mundo y no exagero es producto de esa posición de respeto y de dignidad que se ha ganado la democracia venezolana y nuestras fuerzas armadas hay que oír en la ONU hay que oír a los oficiales de otras patrias de América Latina o de las europeas que han compartido con los soldados venezolanos las tareas de paz en tantos países y continentes del mundo como hablan del soldado como hablan del oficial venezolano pero debo decir que ese honor y esa dignidad del soldado venezolano se ha reivindicado igualmente en esta dura y trágica jornada porque debo decir que en nombre de todos los venezolanos debo dar las gracias y aplaudir la rectitud con que la inmensa mayoría de los oficiales y los soldados hicieron frente a esta dramática alternativa que hemos vivido por eso pudo rendirse a los golpistas en pocas horas y la gran noticia que le traigo a todos los venezolanos es que fueron dominados todos los focos y están detenidos porque se rindieron o porque fueron vencidos todos los que participaron en esta vergonzosa azonada que ha pretendido ultrajar el honor de las fuerzas armadas venezolanas y la dignidad de Venezuela estoy por eso como lo dije al comienzo apenado pero al propio tiempo orgulloso una vez más de nuestro pueblo y puedo decir a plena seguridad de que esta será la última vez que en Venezuela se presenta una situación como esta y no porque lo quiera el presidente de Venezuela sino porque lo quieren sus fuerzas armadas y porque lo quiere su pueblo la oficialidad de nuestras fuerzas armadas de las cuatro fuerzas está muy consustanciada con su deber y con sus obligaciones y se lamenta y le duele y le indigna lo que ha pasado en el día de hoy esta reflexión enlazago con este sentimiento porque realmente es la expresión que he sentido y algo más doloroso me decían en la casona mi esposa y una de mis hijas que cuando se acercaron a un soldado de los que venían a atacar la casona les gritó que no lo sepa mi madre me trajeron engañado nunca podía yo pensar que yo viniera a atacar la casa de usted señora Pérez o del presidente Carlos Andrés así fueron traídos engañados les dijeron que venían a unas pruebas de tiro que iban a hacer en el polígamo y los trajeron a cometer este horrendo crimen contra la democracia venezolana pero hay algo más indignante no se venía a tomar a Miraflores o a tomar a la casona sino a matar en Miraflores y a matar en la casona la casona fue atacada con morteros para matar a los de adentro no con fusiles que también los usaron para luchar contra los jóvenes de la guardia de honor que no rindieron su guardia y que impidieron que pudieran entrar en la casona pero varios morteros hicieron daños terribles y afortunadamente dos que cayeron sobre los tejados de las habitaciones no explotaron esto debo decirlo porque sería maldad o osadía pretender justificar de alguna manera la acción que realizaron estos indignos oficiales e indignos venezolanos porque estaban atentando contra la democracia venezolana tenemos que lamentar y quiero leerlo quiero leerlo para que quede en el recuerdo los venezolanos los siete muertos y los veinticuatro heridos de la guardia de honor en este tan infeliz tan innecesario tan inútil tan infame atentado contra la dignidad nacional murieron en el palacio de miraflores el cabo segundo elio jose gamboa el guardia de honor miguel escalón arrieti el guardia de honor jesús alberto gonzález en la casona el capitán ejército jesús alberto santiago carmona el subteniente ejército fernando jose cabrera landaeta el guardia nacional davis peña juárez el guardia nacional julio peña labrador para sus familiares para todos y para el pueblo venezolano mi conmovida palabra de condolencia y mi compromiso de no olvidar nunca estos nombres de estos héroes que luchan porque todos los venezolanos tengamos paz democracia y dignidad y se encuentran heridos el capitán ejército héctor volcanes gonzález quien está en delicado estado y también estaba en la casona el capitán aviación jordana sabache edi que ya está fuera de peligro y están en observación fuera de peligro el teniente guardia nacional ángel sosa chacón el sargento alexis ascaño el sargento josé olivo el cabo richard berrián y lamentablemente perdió la mitad del antebrazo derecho el cabo segundo antonio m lópez quijada está fuera de peligro el distinguido nelson gómez daza el guardia de honor dan salazar la verde y el soldado carlos hernández herrera fuera de peligro también y ya han sido y ya han sido de altas el guardia de honor han sido dados de alta el guardia de honor henry almerida el guardia nacional taborda darwin el guardia de honor bastidas wilmer el distinguido sosa blanca marcos el distinguido gregorio gonzález el guardia de honor luis romero y el guardia de honor oscar lobera ve y doy estos nombres les quito este tiempo pero no se los quito se los doy porque todos los venezolanos debimos rendir nuestro homenaje a estos jóvenes venezolanos que mantuvieron su acción hasta el último momento que impidieron que la casona o que el palacio de miraflores fuera definitivamente tomado por los facciosos que pretendían derrocar la democracia venezolana hemos tomado la decisión de suspender las garantías constitucionales lo hicimos previa conversación con los partidos políticos quienes han asumido una actitud que nos honra a todos los venezolanos su conducta como la expresaron en palabras propias en la misma madrugada de hoy fue la de que en este momento no hay partidos no hay diferencias no hay confrontaciones sino hay una sola voluntad la voluntad venezolana para defender su democracia así han respondido y así respondieron en la reunión del congreso a donde fue el ministro del interior a presentar el decreto de suspensión de garantías será por breve tiempo pero lo requerimos para reordenar el proceso de orden público después de esta dramática sacudida que ha recibido Venezuela finalizo mis palabras diciéndoles que los venezolanos debemos estar orgullosos y seguramente mañana podrán leer en la prensa o en alguna prensa los mensajes que de todas partes del mundo le han llegado al pueblo de Venezuela a través de su presidente y las comunicaciones telefónicas de los jefes de estado de Europa de Asia de América Latina que hemos recibido aquí en Miraflores la indignación es increíble por lo que ha pasado acá y es que no podemos imaginarnos cómo puede haber en estos insensatos tanto anacronismo y tanta ignorancia o tanto odio o tanta ambición como para no darse cuenta que ya pasó el tiempo de los golpes de estado en América Latina que ya los militares se han integrado con honor a nuestras patrias que ya no es posible como no sea por el voto que cambien los gobiernos en Venezuela esta es la verdad la democracia ya es una vivencia y una vigencia en nuestra patria he querido traerles estas palabras de sosiego y de tranquilidad y para que mañana comiencen a realizarse todas las actividades de todos los venezolanos para que los niños vayan a sus escuelas para que cada quien haga sus labores y comencemos a reordenar la vida nacional después de estas angustiosas horas que la maldad la ignorancia o la ambición nos hicieron vivir muy buenas noches para todos y tengan la seguridad de que aquí seguiremos trabajando desveladamente por el bienestar de todos y que voy a tener una serie de conversaciones con distintos sectores de la vida nacional para que reflexionemos sobre estos graves momentos que hemos vivido y para que todos juntos sepamos que es una responsabilidad que nos incumbe a todos el que no vuelva a suceder esto y finalmente mi agradecimiento a todos los venezolanos que respondieron de esta manera tan amplia y tan decisiva para estimular mis responsabilidades y para decirme que debo seguir cumpliendo fielmente con mis deberes mi agradecimiento a los partidos políticos en particular y a todos los sectores de la vida productiva del país se está diciendo en el mundo así como de crítica indignada por lo que sucedió en la madrugada que el pueblo de Venezuela está dando un gran ejemplo de madurez por la solidaridad plena y absoluta con la democracia y con su gobierno y por la actitud tranquila y digna que ha sabido mantener en estas dramáticas circunstancias que vivimos por unas horas pero que ya no estamos viviendo buenas noches muy buenas noches esto que ha ocurrido en el día de hoy es una de las cosas lamentables que va a contar la historia venezolana estamos haciendo este pacto especial con un invitado muy especial que es el general de división Carlos Julio Peñalosa Zambrano quien hasta hace escasos meses fue comandante del ejército como es esto que he dicho yo que hace 8 años usted le sigue el rastro a esta gente y ahora hoy en la madrugada o a partir de las 12 de la noche se concreta todas las sospechas suyas empecé a formar parte de esa historia cuando a mí me nombraron director de la academia militar de Venezuela en el año 1984 en esa oportunidad fue ese julio que yo ascendía general de brigada y me nombraron director de la academia cuando llegué a la academia me conseguí con un grupo muy calificado de oficiales entre ellos había un capitán muy destacado un hombre con grandes condiciones de liderazgo que era el capitán Hugo Chávez Frías y un oficial que se ganaba el aprecio de los superiores se ganaba el cariño de los subalternos después de aproximadamente 8 años 8 meses de estar a cargo de la dirección de la academia ocurren dos cosas vinieron a hablar conmigo dos padres de cadetes para ese entonces Chávez Frías era el comandante del cuarto año de la academia militar y generó por sus mismas características su carisma y sus condiciones militares generó un grupo de seguidores que empezaron a ver a él como realmente un líder militar eso yo creo que lo enviosó un poco y lo llevó a empezar a hablar de cuestiones de temas políticos y empezó a hablarle al cuarto año de la academia militar de temas políticos empezó a hablarle ya desde aquel entonces de que había que tumbar al gobierno por ese motivo yo le recomendé al comandante del ejército de entonces que lo enviaran a un cargo aislado para darle tiempo a que madurara un poco y bueno se olvidaron de estas ideas que él venía planteando del sarampión sí de ese sarampión de la época y a él lo mandan de comandante de un puesto militar aislado en el llano cerca del pueblo de Casordi bueno allí este oficial tenía bajo su comando dos subtenientes estamos en el año 1986 en ese año se presenta una denuncia después que este este capitán tenía ya como ya era mayor ya tenía como un año se presenta una denuncia de un subteniente que estaba en San Juan de los Morros que es donde está el comando de esa unidad el comando de la división la denuncia era que un subteniente que trabajaba con el mayor Chávez Frías le había acercado a este que denunciaba y le había dicho que se unieran a un golpe de estado pero que había una condición que para meterse en el golpe en el grupo tenían que tener claro que tenían que matar de ser necesario al comandante de la división entonces esa novedad pasó por el ejército la mandaron a la DIN y nunca más se supo años más tarde investigando esto le pregunté al director de la DIN que para entonces le daba Rodríguez y Traro que había pasado con esa investigación porque no la habían ahondado Rodríguez y Traro me dijo que él se acordaba de la denuncia le había pasado a su departamento de investigaciones y que no le había venido ningún reporte de regreso y tantos casos que investigar que eso se le olvidó posteriormente este oficial va a otros a otros destinos y nos colocamos ya en el año 1988 que es cuando ocurre la salida de los tanques del batallón Ayala los que vienen al Ministerio de Relaciones Interior la noche de los tanques la noche de los tanques que salieron a capturar al presidente encargado del canciller González esa noche las investigaciones de esa noche indicaron que uno de los oficiales había un grupo de oficiales que no pertenecían a esa unidad al batallón Ayala y que asistían con mucha frecuencia a esa unidad es más que al mismo día que salieron los tanques había ido hecha de frías y había ido en muchas otras oportunidades esta era otra referencia pero no se logró detectar ninguna relación directa sigue la sigue la historia con este oficial y en el año 89 al comienzo de 1989 Ayala era comandante del ejército fue en la segunda mitad del año 89 ocurre viene otra novedad otro oficial que no tenía nada que ver con aquel del llano un oficial en el Zulia que dice que a él se le acercó un oficial retirado que por pura casualidad es un abogado que tiene en Cabima un bufete que se llama bufete los bolivarianos y le indicó bueno que ellos formaban parte de una conspiración de un movimiento patriótico y que lo invitaron a unirse al movimiento y le dijeron que el que para unirse tenía tenía que estar dispuesto a matar al comandante de la división del Zulia estos dos casos lo de la división del llano y lo de la división del Zulia que fueron dos años sucesivos no tienen ninguna relación entre sí salvo una que en los dos casos cuando el oficial que denuncia le pregunta al que lo invita quién es el jefe en los dos casos el jefe es el mayor chávez fría bueno no el comandante del ejército era yo y yo puse la denuncia le informé al presidente hablé con el ministro de relaciones interiores con el doctor Isaguirre hablé con el director de la disciplina hablé con el director de la DIN pero se consideró que eso no era suficiente como para tomar una medida inmediata de arresto o de investigación de este oficial pero para mí si era muy importante porque era la tercera el tercer hecho consecutivo que le detectaron eso ocurrió en el segundo semestre del año 89 y por esos días arreció una campaña bastante fuerte de anónimos en el ejército y los anónimos empezaron a aparecer con el nombre o lo que lo firmaba era sin firma no eran anónimos por supuesto pero el que aparecía o los que aparecían como autores era un grupo que se llamaba se llamaba a sí mismo los bolivarianos ¿dónde sale esto de ejército de liberación bolivariana o ejército bolivariano? bueno este grupo originalmente no se llamaban a sí mismos los bolivarianos eso fue un desarrollo posterior al comienzo cuando yo empecé a conocerlos y no era ni un secreto en el ejército que había un grupo de oficiales jóvenes en reuniones un poco extrañas conspirativas lo que pasa es que no se podía detectar exactamente quiénes eran al comienzo se empezaban a llamar o los llamábamos popularmente los comecate comecate quiere decir comandante comacate comandante mayores capitanes y tenientes el grupo comacate posteriormente se va desarrollando y va creciendo y ellos decidieron cambiar su nombre por el comacate un nombre muy simpático y ellos empezaron a llamarse el grupo de los bolivarianos o el frente bolivariano ellos tenían siempre el denominador común era bolivariano y era bolívar este grupo de bolivarianos entonces empezó a inundar los cuarteles especialmente en el ejército con panfletos panfletos que tenían una serie de detalles también comunes pero había uno que me llamaba a mí muchísimo la atención que era el grado de odio que manifestaban y especialmente ese odio se traducía en amenazas de muerte por juicios mediante juicios sumarios a los líderes políticos y militares una vez que triunfara el movimiento que habían conducido a Venezuela al desastre en que actualmente se encontraba en varios de estos anónimos decían que estos bandidos corruptos que pusieron a Venezuela de rodillos tenemos que llevarlos a una plaza pública en algunos casos decía y colgarlos en otros casos decía hay que llevarlos al estadio universitario y fusilarlos investigar la distribución de este material subversivo de los bolivarianos y finalmente logramos capturar a uno a un teniente coronel que estaba repartiendo este material teniente coronel yo lo llamé al comando lo hicimos lo detuvimos mandamos a la DIN yo hablé con el presidente y le dije que le recomendé en lugar de ser preso este oficial vamos a darlo de baja y nos lo quitamos encima ya le quitamos el uniforme lo metemos en un arresto corto pero luego se va de baja y así se hizo por pura casualidad para que tenga idea de la mentalidad de esta gente que formaba esto y le digo solamente como referencia no porque sea malo la idea este oficial que se dio de baja por esa razón se llamaba a sí mismo el patriota todo ese grupo de gente de oficiales jóvenes muy nacionalistas muy llenos de ideas donde no hay una ideología definida ellos tienen una mezcla allí de izquierda y de derecha pero sí centrado fundamentalmente en un nacionalismo y en una creencia porque ellos creen honestamente en eso de que ellos van a poder enmendar todo lo malo que hay en este país porque ellos van a significar realmente un cambio finales del año 89 en noviembre del año 89 logramos tener en nuestro poder el plan para el golpe un plan de operaciones uno o dos días después de las elecciones nos llega a nosotros en clave la orden de ejecución del plan dieron la orden el mensaje estaba en clave nos tomó como más de una noche agencias puros que fuimos los que nos sentamos a estudiar a estudiar el asunto y finalmente pudimos hacer pues pudimos descifrar la clave y le notificamos al presidente porque era con órdenes claras identificando personas pero en clave órdenes claras en el sentido de que lo que iba a hacer cada quien y donde estaba cada quien y Chávez Frías nos salió de anteojitos ahí porque aparecía como el que estaba el mayor que para ese entonces estaba en Miraflores para ese entonces Chávez Frías estaba en Miraflores él era ayudante de un general en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y desde allá Chávez Frías estaba dirigiendo la conspiración en 1989 eso se le llevó al presidente se le llevó por supuesto al ministro de la Defensa y se le explicó le dije bueno aquí tenemos este caso hay un grupo de personas que son sospechosas pero tenemos un problema del grupo de personas sospechosas hay tres le dije al presidente y le dije al doctor Itaguirre y le dije al ministro Filmo le dije hay tres que yo estoy seguro que están y el líder es Chávez Frías se lo dije al presidente Pérez se lo dije al ministro Filmo y están estos dos está Ortiz Contreras y está un Hernández que también fue capturado ahora que fue a los tres que les pedí al presidente que fueran detenidos y que hoy son los líderes del grupo hoy todos ascienden y luego van al curso de Estado Mayor entonces ascienden en el año 90 en julio del 90 y entre julio del 90 y julio del 91 hacen el curso de Estado Mayor curso de un año en junio del 91 yo entrego el ejército y estos oficiales estos los líderes del movimiento después que yo me retiré fueron nombrados comandantes de batalla me olvido del asunto y entramos en 1992 el 20 de enero hace 12 días 15 días vino a hablar conmigo una persona me dijo va a haber un golpe de Estado en febrero y quiénes los mismos el golpe lo va a liderizar Chávez Frías los paracaidistas van a venir a Caracas yo lo que hice fue llamé a mi casa a dos altos líderes de acción democrática no voy a dar el nombre este es necesario más adelante lo voy a dar inclusive no voy a dar el nombre porque no he hablado con ellos y se los estoy diciendo a ustedes dos que son dos altos jerarcas del partido de acción democrática para que se lo digan al presidente porque yo no tengo acceso al presidente y dígale al presidente que investigue esto que ponga a la DIM y a la DIC a estar pendiente de estos señores y le di los nombres realmente lo de anoche fue una noche triste pero por fortuna tuvo un final feliz vamos a discutir si iban o no iban a matar al presidente Pérez yo creo que si lo iban a matar porque si no si esa no fuera la idea ellos hubieran les hubieran dado el golpe con Pérez en Suiza pero ellos querían a Pérez aquí porque Pérez la sangre de Pérez tenía que ayudarles a lavar el honor de la patria ofendida y herida apoya la democracia en Venezuela y en todas partes del ministerio y este intento de golpe militar en contra del presidente Carlos Andrés Pérez es condenado firmemente por Estados Unidos por su parte el secretario general de la organización de Estados Americanos Joao Baena Suárez expresó también su más enérgica condena frente al intento de algunos militares de subvertir el orden constitucional en Venezuela también el secretario general de la organización de Naciones Unidas Votros Gali recibió con preocupación las noticias de la intentona militar pero expresó su alivio al saber que el golpe había fracasado la comunidad europea expresó en un telegrama fechado en Bruselas la más firme condena de esos intentos de subvertir el sistema democrático vigente en Venezuela y aseguró a Pérez su apoyo incondicional mientras tanto los partidos y grupos políticos colombianos respaldaron sin vacilación al presidente venezolano y exhortaron al pueblo a defender las instituciones en Venezuela uno de los países con más larga trayectoria democrática en América Latina por su parte el presidente César Gaviria estuvo en permanente contacto con el primer mandatario nacional y se pronunció en defensa de una genuina democracia en nuestro país también el presidente de México Carlos Salinas de Cortari condenó el intento golpista en Venezuela y demandó una acción regional en apoyo al presidente Carlos Andrés Pérez el gobierno de México condena de la manera más enérgica el intento subversivo contra la vida del presidente Carlos Andrés Pérez y contra el orden constitucional en Venezuela y sus instituciones democráticas he hablado por vía telefónica con el presidente Pérez a quien he expresado el del plástico por su salud personal y la solidaridad del pueblo de México con el orden constitucional en Venezuela el presidente Pérez apreció mucho el apoyo de México y comentó que el intento de golpe estaba casi resuelto le reiteré mi apoyo amistad y afecto en este momento arqueado para la democracia de México desde las primeras horas de la mañana obtuve conversaciones con el presidente Gaviria y acordamos en decir la enérgica condena este hecho así como nuestro pleno respaldo al presidente Pérez hablé asimismo con el presidente Felipe González de España quien me hizo saber de la acción que estaba desarrollando entre los países de la comunidad europea para respaldar la vida constitucional en la hermana nación iberoamericana he realizado contacto con otros jefes de estado latinoamericanos como es el presidente de Brasil el presidente del Perú el presidente de Chile y hemos acordado reafirmar de manera unánime nuestra condena le he dado instrucciones al secretario de relaciones exteriores para que desarrollemos intensa actividad con el grupo de Río la organización de estados americanos y de las naciones de nuestra región para reafirmar el apoyo al presidente Carlos Andrés Pérez México considera que la preservación de la legalidad constitucional es la condición indispensable para el mantenimiento de la democracia y de las libertades Violeta de Chamorro presidente de Nicaragua dijo estar muy molesta por la noticia de la subversión contra el gobierno de Pérez este acto es súper condenable no lo queríamos ni en Venezuela ni en ningún otro lugar y espero y confío en Dios que ya para tal vez en este momento ya se estuvo superado que las personas que hicieron ese problema que no le damos su cabecita caliente ya le pongan sus armas y que vaya cada cual a su trabajo porque lo que se necesita pues en estos países ahora es trabajar no andar buscando cómo terminar con una democracia si lo que queremos nosotros en este momento es democracia no queremos errores no queremos nada de confrontaciones de unos a otros no queremos sangre el gobierno de España también fustigó en elficamente el intento de golpe lanzado por militares rebeldes y expresó su respaldo al presidente Pérez Rodrigo Borja presidente del Ecuador manifestó que el intento de golpe ha sido superado en Venezuela pero se mantiene la preocupación por la supervivencia de la democracia en nuestro país y en la región el presidente de Honduras Rafael Callejas también condenó el intento golpista calificándolo como un retroceso inaceptable en América Latina un comunicado de la cancillería costarricense calificó de graves los sucesos ocurridos y expresa su apoyo incondicional al presidente Pérez y el presidente de República Dominicana Joaquín Balaguer todavía bajo el impacto de las noticias manifestó su solidaridad y su apoyo como demócrata y como amigo del presidente Pérez y del pueblo venezolano también el presidente cubano Fidel Castro envió un cálido mensaje al pueblo y el presidente Pérez donde recuerda con gratitud toda la contribución de nuestro presidente al desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países confiando en que las dificultades sean superadas totalmente y se preserve el orden constitucional también Fernando Color de Melo presidente de Brasil apreció su apoyo restricto al presidente Pérez en este momento que enfrenta con determinación y éxito con esta amenaza a su conducción Argentina expresó asimismo su repudio total y absoluto al intento de golpe manifestando también el contento por la vigencia de la democracia en Santiago de Chile el presidente Patricio Edwin manifestó su más categórica condena ante los hechos tan lamentables en un país hermano como Venezuela precisamente en momentos en que la democracia se afianza en el continente y el mandatario peruano Alberto Fujimori quien visita nuestro país expresó también su solidaridad al gobierno del presidente Pérez que aquí el presidente Carlos Andrés puede estar hablando de un país tan querido para nosotros como Venezuela realmente ese tipo de opciones no tiene cabida en América Latina nunca más no tiene cabida